bueno chicos empezamos el día vamos con el cardio mañanero con el paseíto mañanero ya os he dicho siempre me va muy bien para despejarme para empezar el día de otra manera con más vida y nada es acojonante soy una persona que nunca se pone despertador normalmente se despierta rollo a las 7 7 y media y desde que vuelto de portugal es imposible me está costando barbaridades despertarme porque también es verdad que llevo recuperando el trabajo de 20 días en una semana y eso es una verdadera locura pero bueno vamos a empezar el día hoy es un día movidito luego os contaré bien es el cumpleaños de silvia tengo que ir a mirar gimnasios para para esta preparación no sé que sea más grande que podamos crear un contenido más guapo de juanje también pueda trabajar a gusto y que no sea con espacio tan reducido y nada ahora os enseñaré lo que hay por aquí por arrange el camino que hago siempre para hacer el cardio y la verdad es muy bonito y no tienen nada que envidiarle a cazcais y bueno al día hostia puta hostia puta vale ya tengo el desayuno en el microondas y hemos vuelto del cardio y ahora ya vengo con la suplementación voy a tomar el ph control como cada mañana suplementación básica multivitamínico omega 3 que sea de que sepáis de qué pescado viene que no sea un omega 3 de mierda y la glutamina siempre intentad que sea con el sello de calidad que agua vale eso significa que está hecho con las mejores materias primas del mundo y antes de desayunar para todo lo que es el tema del sistema digestivo la glutamina para el sistema digestivo volátil por las mañanas y por las noches omega 3 multivitamínico eso también lo repito por la noche y el ph control sólo por la mañana no me faltará enzimas digestivas y probióticos pero ahora como he acabado de competir y llevamos mucho tiempo con mucha carga de suplementación me lo he quitado el tiempo pero yo os digo sobre todo las enzimas digestivas en una etapa de volumen son la puta clave para que nuestro para darle ese soporte al sistema digestivo como tiene que ingerir más comida le creamos más estrés por darle un soporte me van pequeñas las mallas le van pequeñas le van pequeñas las mallas a mi churri habrá que cambiarlas hay que cambiarlas vale amor ya se ha enterado todo el público vale y este desastre que me ha salido esta mañana o sea es un gran reto que no se te destrocen los huevos es avena tres huevos vale y 250 gramos de claras normalmente como crema de arroz por la mañana si es básicamente por el tema del sistema digestivo me gusta ir a entrenar no teniendo esa pesadez de aún estar digiriendo comida entonces pongo crema de arroz pero como ahora tenemos una reunión en un gimnasio vale que quiero ver qué tal para poder hacer la preparación de este año pues comeremos avena porque no sé en verdad a qué hora poder entrenar yo me llevaré la bolsa me llevaré los tapas me llevaré todo pero como no sé cómo entrenaré cuándo entrenaré pues dejaré la crema de arroz para el poste entreno y ahora comeré avena y mirad el puto desastre madre mía pero está más bueno qué bonito vale chicos cositas que hay que hacer hoy tenemos que irnos a por el regalo de silvia de su cumpleaños es un día muy especial para mí es la chica con la que empecé todo y con la que estoy logrando todo lo que tengo ella es fundamental no es vamos parte de mí en esto creo que me conoció trabajando bueno no me conoció trabajando en la fábrica trabajando de noche me incentivo a vender el bmw que tenía en ese momento que casi no podía pagar y comprarme un coche menor para poder pagarme la preparación porque creía en mí desde el primer momento me conoció con menos de 10 mil seguidores y no me equivoco 8 mil y ahora mismo somos 65 mil en instagram más o menos y unos casi 20 mil suscriptores en youtube o sea algo increíble algo único ahora tengo apoyo por todos lados pero hubo un momento que sólo la tenía a ella y aquí sigue a mi lado así que nada es muy especial para mí tengo que comprarles lo que creo que mejor le viene y lo que más le va a gustar por otro lado tenemos una reunión en un gimnasio muy 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 guapo que creo que será nuestro futuro gimnasio os contaré todo por otro lado deciros que en eugenics hasta el día 11 tenéis el 50 por ciento hay el 25 por ciento de descuento en mi pack de suplementación vale donde tenéis glutamina creatina bueno toda la suplementación que creo que es básica y principal para una preparación y nada chicos me habéis pedido muchos que contar un poco del tema de la ropa soy una persona muy básica ya os digo collar es del zalando es muy baratito es la marca y con los anillos igual todo muy barato la pulsera igual los tejanos como siempre son los de morengar que son súper cómodos elásticos y quedan muy 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 bien uso una 40 las bambas converse que no seguir creciendo y poder daros un mejor contenido como tener a este harrison for aquí detrás de la cámara que es juanje creando contenido para nuestro canal así que nada un fuerte abrazo a todos y vamos a empezar a empezar el día ya estamos en fibra sport club vale es un gimnasio que está a rollo unos 25 minutos de mi casa ya estoy acostumbrado a cinco minutos a pie pero en este caso tenemos que pillar el coche es un gimnasio que tiene muy buena pinta y con juanje habíamos hablado que necesitábamos un poquito más grande tanto para mis necesidades de la preparación como para poder grabar y crear un contenido de calidad así que vamos a echarle un ojo y vamos a ver si este va a ser el gimnasio de esta preparación así que nada joder con las putas mascarillas chicos vamos a empezar a entrenar estamos a lunes así que ahora sí ya empieza el juego ha habido una semana de semi relax pero ahora sí empezamos bien la preparación una cosa que os digo la espalda es mi punto débil así que lo vamos a mejorar a tope y qué mejor que empezar el lunes dándole fuerte a la espalda ahora os contaré un poquito cómo la vamos a entrenar y tengo aquí este señor que va a grabar el entreno y va a quedar un entreno épico así que nada vamos a darle cañón bueno buscaremos ejercicios para amplitud buscaremos ejercicios para densidad y buscaremos ejercicios para la zona lumbar vale que es lo que tenemos que mejorar vamos a empezar con polea alta que ese será un trabajo más para buscar la amplitud dorsal bueno ahora hemos hecho tema de amplitud ahora vamos a hacer unos remos como en máquina se me queda un poquito corto el peso vamos a empezar aquí con con remos a dos manos y este ejercicio me gusta mucho a lo mejor hasta lo pondría en un top 5 de ejercicios de espalda vamos al lío intentamos que el movimiento sea hacia atrás no sólo subidos vale así damos menos importancia al bíceps vamos con el remo en barra siempre acordaros piernas a la altura de los hombros los pies a la altura de los hombros semiflexionamos la rodillas vale culo fuera espalda que hago como en un hombros atrás pillamos barra y aquí vale vamos a empezar es muy importante todos estos temas y para sobre todo evitar lesiones tenemos si queréis información buena de pesos muertos iros a ver a pradix pero bueno explico más o menos lo que hago yo tocando tibiales manos cambiadas y tiramos para arriba intentando mantener los hombros siempre hacia atrás finalizamos aquí bueno para finalizar espalda ahora sí que ya buscaremos lo que es la densidad muscular de la espalda que no se ve en la espalda plana sino con bultos entonces haremos un remo unilateral aquí con la máquina podremos meter todo así que lo haremos guapo y tirando hacia atrás y clavando atrás y después nos iremos a la típica que es polea baja sentados y remo vale así que nada vamos a darle caña ya me he encontrado que estoy me he encontrado que estoy me he encontrado y me voy a la liga vale este ejercicio apoyamos lo que es el torso el culito lo tiramos un poquito hacia atrás y sobre todo nada de recorridos de estos cortitos vale llegamos hasta el final estiramos la espalda del todo y entonces hasta atrás y volvemos vale eso es muy importante hacer los recorridos completos opa vamos al lío que ya estoy bueno vamos a finalizar el entreno a la espalda dándole un toque al hombro posterior con un pull face sobre todo altura de los codos siempre arriba para darle intensidad a lo que es el posterior y jugamos como siempre con la espalda curvada piernas a la altura de los hombros y hombros atrás vamos aquí tenemos clavado intentemos tomar un par vale y ya vale vamos ya con el post de entreno tenemos aquí el agua tenemos la crema de arroz ahora sí con proteína solatada o hidrolizada y nada contaros un poquito y hemos dado básicamente un entreno de espalda con lo que os he dicho menos ejercicios menos como decirlo menos carga de ejercicios y sí más carga de peso tenemos que mejorar la espalda como sea y después que os tengo a contar mi siguiente objetivo y esta espalda tienen que mejorar a tiempo récord y después lo que vamos a hacer es repetir espalda más o menos el jueves que le dé tiempo a descansar y entonces sí que haremos un entreno a los lo mejor un poquito con más carga de trabajo y buscando más el detalle pero hoy ha sido el día de intensidad y disfrutar nada chicos esto es una maravilla ya lo sabéis tenéis en eugenics la crema de arroz de varios sabores y nada deciros que siempre que veis tema ropa o llevo la oversize de agón llevo el chándal nuevo de agón la botellita esta es de agón y todos los que son productos de eugenics y las cosas que utilizo las tenéis en mi descripción de cada vídeo abajo vale con mi código descuento igual que more engar igual que grubis igual que todo vale para que lo sepáis y nada cualquier duda que tengáis sobre cualquier producto o lo que sea tenéis mi instagram y solo tenéis que preguntar y siempre que puedo que no sea una locura de mensajes contesto todo lo que pueda así que nada voy a comerme esto y ya nos vamos a casa descansar que tenemos que pillar energías para mañana reventar el pectoral bueno la parte 1 del día ya está hecha hemos ido a un gimnasio jodidamente espectacular seguramente será mi gimnasio para esta temporada y para crear vídeos y de todo es brutal así que os va a gustar mucho ya os lo enseñaré exactamente todo perfecto cuando esté todo cerrado pero bueno estamos por el paso 2 lo más importante del día que es mi niña vamos a comprarle su regalo de cumpleaños que es hoy este vídeo no lo va a ver por eso os voy a enseñar que le he comprado y el por qué y nos iremos para casa pitando a buscarla y esta tarde estaría llevármela a barcelona para que desconecte un poquito que pobrecita lleva muchos viajes encima sin vamos sólo para acompañarme para estar a mi lado así que nada se merece hoy un día especial vamos al día y no entraremos con la cámara en media mar porque ya no sabemos la historia y son capaces hasta de requisarnos así que dejamos la cámara en el coche y os enseño cuando salgamos ya tenemos ya tenemos el regalo de silvia lo hemos comprado estaba a flipar le hemos comprado el macbook para que para sus cosas después ahora nos vamos un momento a la peluquería a ver si tenemos suerte y tienen hora para ahora y nos vamos a lavar el coche y nos vamos pitando ya porque quiero estar con ella hoy si no se va a poner como una moto ya estamos aquí en casa ya sabéis es el cumpleaños de la persona más importante de mi vida ahora mismo os cuento un poquito silvia me conoció hace tres años que me parece que tenía 4.500 seguidores y todo lo que he conseguido desde ese momento es gracias y con ella así que lo que pueda siempre será por y para ella así que vamos a darle el regalo y a ver qué cara se le pone y os presento a Axel va gorda a mi me voy a pagar el botella gastado dinero dinero el de Pau y Lorena joder esto mira le ha escrito una notita y ha puesto una foto de los cuatro es regalo de Pau y Lorena que son Diagon hostia que guay varios modelitos ahora viene cuando me he enfado cariño al revés ahí solo se ve una caca de blanco cariño se te va lao ya eh los tres no 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 no